Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a otro video, en esta ocasión les traigo lo que es un pequeño video sobre compatibilidades de energía entre signos de Géminis y de Virgo. Esto aplica si eres Géminis preguntando por un Virgo o si eres Virgo preguntando por un Géminis. Aquí vamos a ver qué tipo de relación pueden llegar a tener en el mes de noviembre, ya sea una relación romántica, ya sea una relación que estén preguntando cómo les va a ir con respecto a un negocio, o se pueden formalizar o materializar un negocio, o si va a haber dinero, o si va a haber amor incluso, o si pueden formar una familia. Aquí vamos a estar viendo cómo van a estar sus energías para el mes de noviembre. Entonces, vamos a ver. Bueno, primero que nada, ustedes dos traen aquí un pequeño conflicto emocional. Necesitan cortar ciertas actitudes o ciertas cuestiones interiores sobre todo, ya sean emociones, sean pensamientos. Aquí me habla mucho de pensamientos. Están como muy pensando demasiado en que la otra persona quizás sea un poco tóxica, quizás sea un poco dañina. Y por lo tanto no quieren arriesgarse. Aquí les habla de cerrar ciclos. Todavía hay cosas que sanar dentro de ustedes. Aquí quizás tengan que analizar un poco más a fondo a la persona que están conociendo. O a la persona que creen que puede ser su socio o que puede ser una relación a futuro. Están como muy enfocados básicamente en la mente, en planear cosas, pero no están concretando nada porque todavía tienen miedo. Tienen miedo de confiar uno en el otro. Tienen miedo de quizás fallar o quizás equivocarse. O quizás igual de una traición. O quizás traigan esa experiencia de un pasado donde un géminis o un virgo les hizo daño. Entonces aquí los veo más como con problemas de comunicación. Con problemas de... Tienen que aprender a decir las cosas. Tienen que aprender a decir sus emociones. Sobre todo expresarse tal cual son para que pueda haber... Para que pueda empezar a fluir esa comunicación y puedan empezar a verse los caminos entre ustedes dos. No veo aquí que puedan formar una pareja estable. No veo que puedan formar una relación de negocios estable. Tienen que tener mucho cuidado aquí porque puede haber incluso los mismos pensamientos de ustedes, no tanto de la otra persona. Puede ser que los vaya deteniendo en que fluya esta relación. También lo que son los chismes, las cuestiones de habladurías negativas. También tienen que poner mucha atención en esto. Entonces no veo que sea una buena pareja. Una buena combinación de estos dos signos para el mes de noviembre. Entonces muchísimas gracias por verme. Nos vemos en el próximo video. Les mando muchísimas bendiciones y adiós.